Bueno, sin más, pasamos a esta sesión inaugural del curso de la prueba en el proceso judicial, que esta mañana de lunes va a cargo del profesor Álvaro Núñez. Álvaro Núñez es buen amigo de la casa desde hace muchos años, porque no es tan joven como parece, y ahora es profesor en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia, antes formado en su doctorado en la Universidad de Génova. Ha trabajado en un buen número de temas, digamos, pero sobre todo siempre en el ámbito de la teoría del derecho, digamos, reconstrucción y concepción de la dogmática, de la ponderación, del precedente, distintos temas. Lo que hoy nos trae a discusión en esta sesión inaugural es un doble trabajo, un trabajo ya publicado en la revista Doxa hace algún tiempo sobre una visión escéptica del precedente, de la regla de Estardesis, y vinculado a un trabajo inédito sobre el precedente en materia de hechos, que básicamente es lo que hace la ligazón con este curso genérico sobre prueba que tenemos en esta semana. La dinámica de la sesión será propiamente la de un seminario, no la de la docencia ordinaria que tendremos a partir de la tarde, de tal manera que Álvaro nos ilustrará durante unos 40 minutos aproximadamente, y después abriremos el debate a las intervenciones de todo el público. Es un placer siempre tener a Álvaro entre nosotros, acá de nuevo, es un placer encontrarse con Álvaro en cualquier parte del mundo, pero cuando está aquí nos da el gusto de acompañarnos y participar en la docencia también durante estos días del Máster en Cultura Jurídica, que se imparte acá, y aprovechando su presencia para el Máster, me anoté de freerider o de parásito diciendo, ven para acá y aproveché y danos una conferencia a nosotros para inaugurar este curso. Álvaro tuvo la amabilidad de aceptar de lo que estoy muy contento. Es tu tiempo, Álvaro, como siempre. Muchas gracias Jordi, como siempre es un gusto estar aquí, por millones de razones. Como dirían los buenos de Sabina y Serrat, no sobran los motivos. Miren, aceptar una invitación de Jordi Ferrer para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con los hechos o con la prueba es poco más o menos que una temeridad. Básicamente porque Girona es seguro del mundo en lengua española el centro más importante en todo lo que tenga que ver con prueba y hechos dentro del razonamiento judicial y uno de los más importantes del mundo en términos netos. Así que supongo que es un poco una osadía, una imprudencia. Yo lo que les voy a presentar son los lineamientos generales de un trabajo que está a caballo entre dos ámbitos, sumo que en cierto sentido procesales, que es la teoría del precedente judicial, o más bien habría que decir del precedente jurisdiccional y los hechos en el derecho. Por eso, en este sentido, mi trabajo forma parte de un proyecto más amplio que es la construcción de una teoría general del precedente. Por supuesto, en desarrollo todavía hoy, una teoría descriptiva y realista, o pretende ser realista. ¿Por qué ocuparse de esto, de la teoría del precedente? Pues, miren, aparte de que parece, como decía la profesora Carmen Vázquez, que hay como una especie de moda o que está comenzando una moda acerca de los precedentes judiciales, creo que el aparato conceptual de la teoría del precedente nos sirve para entender muchas cosas de los fenómenos jurídicos actuales. Creo que nos da unas lentes que nos sirven para entender unas cuantas cosas. No obstante, pese a que estamos subiendo en la ola, todavía está la marea un poquito baja. Y creo que no ha sido suficientemente tratado el tema del precedente. En nuestro contexto, en el contexto latino, todavía es poco. Y ya si hablamos de precedente en materia de hechos, es poquísimo. No solo en el contexto latino, también en el contexto anglosajón del common law. Si ustedes prueban a meter factual precedent en Google, les saldrá un artículo y poco más que un artículo de Alison or Larsen, si no lo pronuncio mal. Y hay buenas razones para que haya poco. Y es que suena raro hablar de precedentes en materia de hechos. Por tres razones. Miren, ha habido bastantes autores, entre ellos Miquel E. Tarufo, que han dicho que para aplicar un precedente tenemos que estar atentos a que los hechos de los dos casos sean parecidos. Pero entonces hablar de precedentes en materia de hechos da una sensación de circularidad. Como tenemos que fijarnos en los hechos para saber si los enunciados sobre hechos son aplicables a otro caso. Y esto es raro. En segundo lugar, porque cuando pensamos en precedentes pensamos en cortes supremas. Lo primero que se me hubiera en la cabeza son tribunales constitucionales o cortes supremas. Precisamente aquellas que tienen vetado el conocimiento de hechos. Lo que le da a su vez otra, o parecería otra razón para que suene casi a contradicción, hablar de precedentes en materia de hechos. Y en tercer lugar, que los precedentes parecieran que son normas. Y los hechos no son normas. Así que, miren, para tratar de analizar en qué sentido podemos hablar de precedentes en materia de hechos, lo primero que tenemos que hacer es realizar una rápida revisión acerca de los términos o de las nociones fundamentales cuando estamos hablando de teoría del precedente. Son tres o tres y media. Estare de hechisis, ratio de chidendi y la media, que es obiter dicta, y la tercera, precedentes. ¿Qué es el estar de hechisis? Bueno, el estar de hechisis es la norma que, comillas, obliga a seguir el precedente. ¿Por qué pongo, entre comillas, ese obliga? Porque obligar, 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 lo que se dice obligar, no obliga. No es una norma de carácter prescriptivo. No es una norma que tenga asociada normalmente una sanción. De hecho, dentro del mundo de las normas, los teóricos del derecho, desde von Ritten adelante, distinguimos entre normas prescriptivas y normas constitutivas. No les voy a aburrir mucho con la distinción, pero una de las formas de distinguir entre ellas es diciendo que, mientras que las normas prescriptivas correlacionan un caso con una solución normativa, con un operador de óntico, con prohibido, permitido, obligatorio o facultativo, las normas constitutivas lo que hacen es correlacionar un caso con otro caso. Lo que están diciendo es que hay un algo que es parte de otro algo. Los pimientos son parte de las verduras. En este sentido, lo que hacen, o se asemejan, más bien, a las definiciones. En este sentido, la norma del estar de hechisis es una norma constitutiva. En algunos ordenamientos nos encontramos que hay una norma constitutiva y, además, una norma prescriptiva, que le dice al juez, si no sigue usted el estar de hechisis, le sanciono o le mando a la otra punta del país. O le mando a la otra punta del país. Para que haya un sistema de precedentes, lo único que necesitamos no es la prescriptiva, sino la constitutiva. ¿Y qué nos dice esta norma constitutiva? Lo que nos dice es que el precedente, esta norma formulada por un tribunal, es una razón válida, una razón que puedo usar a la hora de justificar una decisión jurisdiccional. Que esta norma forma parte de las normas reconocidas por el derecho para yo justificar o para que una decisión aparezca como justificada. En cierto sentido, se podría concluir que es parte de la definición de decisión jurisdiccional justificada. Para los que les gusta el detalle, que sospecho que es buena parte del aula, en realidad, aquella del estar de hechisis es una norma acerca de la aplicabilidad de la norma individual del dispositivo de la sentencia, de la norma expresada en el dispositivo de la sentencia, que aplica un precedente previo. Es condición de aplicabilidad. Que sea condición necesaria, suficiente o contribuyente, ¿de qué va a depender? Bueno, de cada ordenamiento, de lo que prevea cada ordenamiento. Ratio de Chidendi. La ratio de Chidendi es la norma aplicada por el órgano que crea el precedente. Esta norma creada o aplicada, o a veces solo mencionada. Miren, conceptos de ratio de Chidendi, tenemos un buen amigo común llamado Pierluigi Kiasoni, que creo que distinguió, no os recuerdo mal, si eran doce nociones diferentes de ratio de Chidendi. Y seguro que, si le dejan un ratito pensándolas, se puede encontrar otras doce. Las tres más habituales son la norma, la premisa normativa que funciona como premisa mayor del silogismo judicial. Noción uno. Noción dos, eso más los hechos del caso. Y noción tres, eso más todas las consideraciones necesarias, relevantes para la decisión jurisdiccional. Miren, yo creo que nos tenemos que deshacer de las tres. Nos tenemos que deshacer de las tres por una sencilla razón. Y es que hay veces que lo que se convierte en ratio de Chidendi no es la norma que funciona como premisa mayor de la decisión jurisdiccional, sino una norma que está antes, que está en un paso previo del razonamiento, que forma parte de la justificación externa de la decisión jurisdiccional. Es una norma que nos sirve para argumentar alguna de las premisas que, en última instancia, sí, nos llevan a la decisión jurisdiccional final, pero que está mucho antes. En este sentido, me parece que la ratio de Chidendi puede ser cualquier norma empleada o simplemente mencionada o formulada dentro de la decisión jurisdiccional, tanto en la justificación interna como en la justificación externa de la decisión. ¿Cuál es la media? Óbiter dicta. Normalmente se considera que son dos categorías exhaustivas y excluyentes. Aquello que es óbiter no es ratio y aquello que no es ratio no es óbiter. El óbiter sería aquello que no tiene relevancia. Pero fíjense que ya les he hecho un poco de trampas. Cuando les defino en primer lugar ratio de Chidendi les digo que es una norma que está en alguna parte de la justificación de la decisión. Y cuando les digo óbiter les estoy diciendo que es aquello que no tiene relevancia normativa. Si se fijan son dos criterios diferentes y es que el problema en la distinción o uno de los problemas de la distinción entre óbiter dicta y ratio de Chidendi es que está basado en dos criterios diferentes. Uno estructural que hace referencia a una parte de la decisión y el otro de carácter normativo. Esto produce no pocos problemas llegándose al caso de que algunos óbiter se han convertido en la parte normativa de la decisión. Yo aquí lo que voy a elegir es simplemente como criterio cualquier norma que esté que forme parte de la decisión o que esté forme parte de la justificación interna o externa de la decisión. Atención, lo menciono de pasada, hay que tener en cuenta también que es una distinción dinámica y es que a veces lo que termina sucediendo es que aquello que era considerado óbiter estaba dicho de pasada y no tenía ninguna relevancia normativa ni formaba parte de la justificación de la decisión con el tiempo se ha convertido milagrosamente como el agua que se transforma en vino en la parte vinculante de la decisión. Este tipo de cosas es las que ha llevado a algún autor como Frederick Schauer a tratar de distinguir de la manera más tajante posible entre el razonamiento analógico y el razonamiento mediante precedentes. Según Schauer uno es libre de seguir un razonamiento por analogía mientras que si uno tiene un precedente aquí tiene la obligación de seguir el precedente. Pero mucho sospecho que esto nos va a pasar en varias etapas del camino tiene un poco de trampa la distinción de Frederick Schauer. ¿Por qué? Porque en realidad es una diferencia asimétrica. Cuando uno habla de analogía lo que está hablando es de un tipo de razonamiento una forma de razonar que todos más o menos ustedes conocen pero cuando estamos hablando de precedente no estamos hablando de una forma de razonamiento estamos hablando del origen de una norma pero es siempre una norma. En este sentido parece que más que dos mundos completamente separados son dos formas diferentes de entender el mundo del precedente bien como una norma o como una regla más bien o bien como un caso paradigmático algo parecido a un principio por caso paradigmático estoy entendiendo un caso combinatoriamente vago si tienen preguntas en algún momento párenme sin pudor sin pudor un caso combinatoriamente vago en cierto sentido solo en cierto sentido esto podría ser reconducido a las dos formas tradicionales de entender el precedente en el common law y la jurisprudencia en nuestro mundo en el mundo del civil law les digo que es como decir estoy simplemente marcando grandes grupos históricos no significa que en todos los lugares del common law se entienda como reglas y no significa que en todos los lugares del civil law se entienda como casos paradigmáticos simplemente tiene que servir como faro al que mirar de lejos bueno a estas alturas me imagino que mi noción de precedente tiene que ser ya casi evidente una decisión jurisdiccional dotada de algún tipo de valor la decisión y a la cual o a una de a la cual se atribuye también o se atribuye también valor a una de las normas que forma parte de la decisión jurisdiccional esto si soy sincero se me ha criticado mucho porque me dicen así se abre muchísimo el campo porque porque estoy presuponiendo una definición de decisión jurisdiccional muy amplia para mi una decisión jurisdiccional es toda aquella decisión que viene a resolver un caso y a la que se le atribuye algún tipo de valor pero si se fijan en este sentido vamos a tener precedentes judiciales que son los más clásicos pero también precedentes administrativos precedentes de órganos consultivos de laudos arbitrales en este sentido me parece que la teoría del precedente nos permite entender bastantes cosas ha habido algún autor italiano que incluso ha hablado de precedente legislativo está pensando en las decisiones administrativas de la cámara no tanto en las votaciones pero también se ha hablado de precedente administrativo incluso en relación a los ejecutivos en relación a los ejecutivos así que mi definición es amplia la definición de precedente sirve para incluir la sentencia por supuesto las decisiones judiciales diferentes de la sentencia autos incluye también decisiones no judiciales decisiones no ejecutivas incluye bastantes cosas excluye algunas por supuesto lo que excluye principalmente es la norma individual la que aparece en el dispositivo la decisión la decisión esta queda excluida y queda excluida también aquellas decisiones basadas única y exclusivamente en normas meramente procedimentales yo no creo que haya un precedente legislativo en sentido estricto porque o como trazo esta distinción bueno si bien hay normas que suponen límites de procedimiento a lo que puede aprobar un parlamento no es que se controle al 100% cual tiene que ser el contenido del acto a estas alturas alguien puede estar pensando y no está desencaminado y es y tiene sentido hablar de precedente en el mundo del civil law miren cuando los juristas de civil law nos preguntamos acerca de si existen precedentes lo primero que hacemos es recurrir a la teoría de las fuentes del derecho decimos pero la jurisprudencia es fuente en el ordenamiento peruano chileno español o italiano y la respuesta normalmente es negativa no porque la mayoría de ordenamientos no aparece ni jurisprudencia ni precedente dentro de las listas de fuentes del derecho pero ya les digo que esto me parece una mala idea no que no aparezca sino afrontarlo a través de la teoría de las fuentes ¿por qué? pues miren por tres razones la primera de ellas es que la palabra fuente por mucho que alguno de nuestros amigos y maestros como Ricardo Guastini haya dicho que expresa una transparente metáfora de transparente la metáfora no tiene nada si intenten ustedes ver qué significa la palabra fuente cuando se le pone al lado el adjetivo formal material auxiliar secundaria extraordinem hecho acto ya les digo que el sustantivo fuente no significa lo mismo en cada uno de estos tres lugares o de estos diferentes lugares en segundo lugar porque quien lleva a cabo este tipo de operaciones normalmente lo que hace es ir al código normalmente está en el código civil la lista de fuentes o en la constitución y dice no está entonces en mi ordenamiento no existen precedentes esto es una pésima idea porque cuando leo cuál es la lista de fuentes afronto la típica equivocidad o el típico problema de equivocidad de saber si la lista que tengo delante es exhaustiva o ejemplificativa pero no sólo por esto sino también porque si eso fuera verdad entonces todas las normas implícitas que hay en un ordenamiento no son normas del ordenamiento esto es muy extraño incluso quienes afrontan la teoría de las fuentes desde un punto de vista más empirista o más descriptivista y estoy pensando evidentemente en Alts-Ross dejan un poco de mal sabor de boca ¿por qué? porque en realidad al menos el Ross de la teoría de las fuentes del derecho de las ideologías de las fuentes del derecho nos da algunos puntos acerca de por qué es interesante estudiar aquella ideología que utilizan los jueces para determinar cuál es el derecho válido pero no nos sirve para explicar mucho acerca de en qué consisten los precedentes o qué tipo de normas son los precedentes por tanto lo que voy a hacer es sacar completamente de plano la teoría de las fuentes del derecho y les voy a proponer una sustitución en lugar de pensarlo a través de la teoría de las fuentes del derecho lo que les propongo es que busquemos un criterio empírico algún criterio que nos permita identificar cuándo estamos realmente frente a un sistema de precedentes o cuándo tenemos un ordenamiento jurídico un sistema de precedentes miren la primera idea sería decir a ver tendremos un sistema de precedentes cuando esa ratio de Chidendi esas rationes de Chidendi forman parte de las razones que uno puede alegar frente a un tribunal lo que pasa es que este criterio por algunos y por mí mismo también va a ser considerado demasiado débil ¿por qué? porque frente a un tribunal se pueden alegar a veces razones que no consideraríamos estrictamente jurídicas en muchas ocasiones nos encontramos argumentaciones de carácter evidentemente moral y no nos ponemos al menos no nos ponemos de acuerdo sobre si la moral está incluida en el derecho y cosas parecidas así que les propongo un criterio un poquito más exigente pero que en mi opinión representa el grado mínimo de vinculatoriedad que no obligatoriedad de vinculatoriedad de los precedentes para reconstruir este criterio o este sí este criterio empírico me sirvo o utilizo una noción un poco técnica de relevancia normativa o de relevancia práctica es lo que al churrón y buligin en sistemas normativos aparece como relevancia normativa dos miren puedo si me dejan si me dejan si aparte un poco un móvil del micro para que no vaya sonando ahora para que me oigan pongamos que es obligatorio el tiraje cuando cuando por cierto no estoy haciendo apología de nada que en estos tiempos hay que tener cuidado además queda grabado además queda grabado prueba prueba evidente prueba evidente no estoy haciendo apología de nada señores de audiencia nacional me disculpen por adelantar cuando el presidente es de origen gallego y cuando ha sido ministro de educación miren para al churrón y buligin ellos manejan tres nociones de relevancia normativa diferentes yo me voy a detener en la segunda para ellos en primer lugar algo es relevante en este sentido cuando aparece en una norma esto ya sería una primera noción de relevancia el hecho de que aparezca que el presidente sea de origen gallego haya sido de haya sido ministro de educación esto ya lo vuelve a esta propiedad ministro de educación relevante ¿de acuerdo? pero hay una segunda distinción o hay una segunda noción de relevancia que es un poquito más interesante o al menos a nuestros fines y es cuando la presencia o ausencia de una de estas propiedades hacen que la calificación normativa cambie imagínense que tenemos presidente gallego pero no es ministro de educación o no fue nunca ministro de educación y esto hace que esté prohibido el tiranicidio esto es relevancia normativa en sentido 2 se lo pongo en términos de precedente judicial imaginen que tenemos una primera decisión 1 que cuenta con la razón A y B y una segunda decisión 2 que cuenta con los argumentos C y D y estas dos nos parecen que están igualmente justificadas y decimos mmm si el hecho de que en D2 aparezca un precedente convierte a esta decisión en una decisión más justificada entonces tenemos un sistema de precedentes eso es lo que estoy diciendo para mí va a haber sistema de precedente de aquí para arriba por supuesto el precedente puede ser considerado incluso condición necesaria o la aplicación de la regla del estado de hechisis aunque esto puede significar varias cosas para mí esto es condición mínima el estado de hechisis puede llegar a ser condición necesaria de la justificación de una decisión ¿de acuerdo? necesaria suficiente miren cuando hablo de estado de hechisis también estoy llevando a cabo una simplificación ¿por qué? porque no es que haya una hay dentro del estado de hechisis muchos tipos de normas con diferentes grados de vinculatoriedad pero no es que la única norma relevante en relación al estado de hechisis sea esta hay muchas normas acerca de cuáles son los precedentes una regla de reconocimiento de los precedentes normas acerca de la sucesión de precedentes de la derogación de precedentes hay múltiples reglas de estado de hechisis en realidad aquí no estamos hablando de una regla estamos hablando de sistemas normativos altamente complejos altamente complejos sobre todo para nosotros los latinos porque suelen ser normas implícitas suelen ser normas implícitas normas que no han sido formuladas por el legislador pero que uno se encuentra que uno se encuentra en ordenamiento miren es que si no es muy difícil explicar ciertas cosas hago un pequeño paréntesis y después sigo es muy difícil explicar por qué tenemos revistas las de actualidad de actualidad jurisprudencial si los precedentes no son obligatorios para qué hacemos esto para qué pagamos bases de datos carísimas para hacer esto aquí hay algo que no funciona aquí hay algo que no funciona y es que en realidad parece que si son relevantes al menos en este sentido o mejor dicho cuando tenemos este caso que creo que pasa en la práctica totalidad de los ordenamientos del civil al menos este caso entonces ahí tenemos precedente en cierto sentido ya están aquí a lo mejor es que estuvieron siempre continuo o mejor dicho tenemos ya ciertas ideas acerca de qué es la ratio de Chidendi el estar de Chisis tenemos ya alguna información pero precedente en materia de hechos esto suena muy raro esto suena todavía muy raro porque los hechos son hechos o en el mejor de los casos enunciados descriptivos miren para intentar caminar o recorrer este camino déjenme partir tratando de disolver una ambigüedad o una clásica ambigüedad que me parece que se produce en relación a la expresión hechos probados cuando hablamos de hechos probados en derecho podemos estar haciendo referencia a dos cosas diferentes en primer lugar que los hechos han sido objeto de prueba simplemente hemos creado prueba hemos generado prueba hemos presentado pero en segundo lugar decir que un hecho está probado o está probado que X quiere decir que el ordenamiento le otorga una especial protección a estos hechos o a este enunciado acerca de los hechos lo que te está diciendo y aquí es donde vuelve a entrar la teoría del precedente judicial lo que te está diciendo es que ese enunciado sirve para justificar una decisión jurisdiccional sirve o en este sentido o en el grado máximo como condición necesaria en este sentido me parece que nuestros enunciados probatorios o calificatorios como los he llamado en ese paper utilizando o si modificando una el lenguaje de Rafael Hernández Marín estos enunciados tienen esta forma está probado que sucedió X parece un enunciado descriptivo que versa sobre el mundo pero en realidad no cuando ustedes dicen que está probado que sucedió X no están directamente haciendo referencia a que algo en el mundo sucedió sino que para el derecho esto es verdad pero entre el enunciado probatorio y el enunciado sucedió X entre el enunciado calificatorio y el enunciado sucedió X hay una diferencia y es que sucedió X es un enunciado verdadero o falso acerca de un hecho pero está probado que sucedió X es un enunciado que lo que hace es aplicar una importantísima serie de reglas procesales acerca de cómo se puede probar cuándo consideramos probado estándar de prueba valoración de la prueba derechos humanos para no torturar a alguien para conseguir un este una confesión esto esto es una norma esto es una norma constitutiva lo que estamos diciendo es que esta parte de aquí es parte de aquellas razones que yo puedo alegar para que mi decisión esté efectivamente justificada esto es será una norma individual pero una norma constitutiva al fin de cuentas en este sentido parece que ya no suena tan irrazonable parece que al profesor Ferrer si le parece irrazonable hablar de precedente en materia de hechos fíjense vuelvo un segundo a la ambigüedad entre hechos probados o de hechos probados fíjense que nosotros como juristas a veces consideramos probados protegidos determinados hechos que no han sido objeto de prueba esto lo hacemos en ocasión llega el legislador por ejemplo y considera que ciertos hechos o un enunciado acerca de hechos es condición para la justificación de una decisión jurisdiccional lo que pasa es que alguien me dirá vale pero eso es una norma individual esto es muy raro que pueda ser un precedente ¿por qué? ¿qué pasa? que el mismo hecho va a haber sucedido en otro lugar en otro caso esto es raro pero ojo que en algunas ocasiones se da les pongo un ejemplo chileno hace unos años hubo un caso en el que un supermercado daba tarjetas de crédito y decidió de repente subirle la cuota sin ningún tipo de acuerdo sin ningún tipo de notificación a los usuarios de la tarjeta simplemente una subida sin más en el proceso se personaron gran número de personas pero no todos los afectados sin embargo el tribunal lo que hizo no fue decir únicamente las partes del proceso sufrieron una subida más allá de cuál era la calificación no solo las partes del proceso sufrieron una subida de los precios sino que todos los usuarios sufrieron una subida del precio fíjense que eso no son hechos que se estuvieran o no todos esos hechos formaban parte de la decisión o afectaban directamente a las partes del proceso lo que les estoy tratando de explicar o lo que estoy tratando de explicar es ojo que en ocasiones enunciados de carácter individual que versan sobre hechos concretos hechos que han sucedido en el mundo son o el enunciado que parafrasea al enunciado descriptivo en ocasiones toma valor normativo en otros procesos en otros procesos no hubo que probar más en ese caso que había habido un alza de los precios porque el tribunal ya decidió sobre hechos que no afectaban a las partes o no solo a las partes sino que afectaban a todos los usuarios de la tarjeta lo que pasa es que esto no es precedente no lo llamamos precedente normalmente lo llamamos extensión de los efectos de la decisión lo llamamos extensión de los efectos de la decisión no es que haya ninguna razón para no llamarlo precedente pero digamos que este es el lenguaje que habitualmente usan los juristas o usamos los juristas lo que se suele convertir en precedente en materia de hechos no son enunciados individuales sino generalizaciones ¿qué estoy entendiendo por generalizaciones? enunciados que no versan directamente su brallo lo de directamente acerca de hechos ya sucedidos o ya acaecidos sino que son el producto o la conclusión de un razonamiento de carácter inductivo si basado efectivamente o no solo pero al menos basado en enunciados individuales o en enunciados observacionales individuales las generalizaciones en este sentido no son exactamente verificables serían y esto es simplemente popper serían más bien falsificables les pongo un ejemplo tonto todas las mujeres tienen depresión posparto bueno este enunciado en el fondo en el fondo en el fondo es inverificable porque no todas las mujeres acaban de dar a luz es imposible de comprobar lo puedo falsificar eso sí si me encuentro madres que no sufren depresión posparto entonces el enunciado será falso pero verificarlo verificarlo es más complicado bueno si así están las cosas y tengo razón ya veremos si la tengo me parece que nos vamos a poder encontrar con dos tipos de precedentes en el mundo del derecho el primero o en materia de hechos el primero es el que ya básicamente les he enunciado que voy a llamar precedentes sobre hechos en sentido estricto que me estoy refiriendo a estos enunciados calificatorios generales lo que está entre comillas en rojo no lo que está entre comillas en azul está aprobado que sucedió x lo que pasa es que en vez de sucedió x está aprobado por ejemplo que todos los x son esto es un enunciado calificatorio sé que no no es la mejor de las etiquetas pero si encuentran una mejor no tengo ningún problema en cambiarlo eso es lo que puede ser un precedente sobre hechos cabe no obstante distinguir entre dos tipos de precedentes sobre hechos aquellos en el que los hechos no han sido probados en el primer sentido no han sido sometidos o no han sido objeto de prueba en algún sentido y por otro lado los precedentes que si han sido objeto de prueba en el sentido de que se ha ofrecido prueba o se ha producido prueba dentro del proceso voy un segundo con los no probados en algún sentido dentro de estos podemos distinguir entre aquellos que han sido si probados o si han sido objeto de prueba pero fuera del proceso por ejemplo el conocimiento jurídico afianzado ese no es que científico dije jurídico científico perdón gracias el conocimiento científico afianzado este no es que sea objeto de prueba en el proceso conocimiento científico no afianzado déjenme hacerles una advertencia que no es mía sino de la autora que una de las pocas autoras que ha trabajado en materia de precedentes sobrehechos un juez con esto y con sistemas bibliotecas online puede tener un conocimiento directo o puede tener acceso directo a terabytes de información a terabytes de información créanme que no es irrelevante hace unos años se condenó a algunos miembros de la protección civil italiana porque los jueces consideraron que los que los terremotos eran predecibles que los terremotos eran predecibles el conocimiento científico afianzado decía que no que no eran predecibles sin embargo había un par de autores que estaban sosteniendo que a partir de la emanación de ciertos gases se podían hacer predicciones acerca de terremotos y con base en ese conocimiento jurídico no afianzado fueron condenados después la sentencia fue recurrida pero la primera sentencia fue así el tercer tipo dentro de los precedentes que no han sido probados dentro del proceso son algunas afirmaciones dentro de disciplinas sociales por ejemplo la historia o la economía en ocasiones los tribunales toman determinadas decisiones con base enunciados del tipo si sube el paro entonces hay menos poder adquisitivo esto es un enunciado si quieren de carácter general es una generalización que no es exactamente del mundo jurídico sino que más bien proviene de la economía o afirmaciones de carácter histórico pasa algo parecido hay otros tipos dentro de los precedentes sobre hechos que no son objeto de prueba dentro del proceso hay una segunda categoría que son hechos que no son probados en absoluto por ejemplo las máximas de la experiencia las máximas de la experiencia nos caen más o menos simpáticas más o menos simpáticas pero nos gustan menos también otro tipo de enunciados que no están no están basados en la experiencia o en la experiencia compartida como una mujer con jeans no puede ser violada y cosas parecidas que también caerían dentro de este tipo como los prejuicios entendiendo por prejuicios sólo determinada cosa hay otros precedentes de estos todavía sobre hechos en sentido estricto que sí son objeto de prueba estoy pensando en las presunciones normativas claro no me estoy refiriendo a que cuando uno usa una presunción normativa lo que tiene que probar es la primera parte de la presunción para que se dé por probado lo segundo sino que a veces las presunciones normativas son generadas dentro de un proceso es el poder jurisdiccional el que crea estas presunciones normativas y aquí lo que se hace sí es producir prueba lo que se hace es producir prueba que apoya o que justifica la construcción de esa presunción normativa cierro este primer gran grupo de precedentes perdónen bueno voy solo un poquito mal de tiempo pero hay un segundo gran tipo de precedentes en materia de hechos que me imagino que será el que la mayoría de ustedes esperaba que son precedentes en materia probatoria claro precedentes en materia probatoria aquí lo que tenemos son normas en sentido estricto lo que estoy pensando es en normas acerca de la prueba normas que regulan la actividad probatoria normas que regulan la actividad o el resultado en cierto sentido que ahora mismo aclararé por supuesto yo aquí no entro a hacer demasiadas distinciones porque para algo tengo a mi lado a Jordi Ferrer que podría hacerlas muchas más y mucho mejor pero me parece que se puede distinguir al menos entre dos o no hago distinciones entre formación de la prueba admisión de prueba valoración de prueba estándar de prueba todo eso se lo dejo a los buenos gironis que saben mucho más me parece sin embargo que en materia de precedente probatorio se puede establecer una distinción entre precedentes interpretativos y precedentes constructivos por precedentes interpretativos lo que estoy entendiendo es toda vez que lo que tenemos es un texto normativo tenemos el código de procedimiento penal el código del juiciamiento civil lo que sea y lo que tenemos es que un tribunal y esto va a ser normalmente cortes superiores tenemos un tribunal que te dice la interpretación correcta de este enunciado es esta esto no significa que sea la interpretación correcta significa solo que es la interpretación válida según ellos pero lo que están haciendo aquí es dentro del de las posibles interpretaciones que puede tener un determinado enunciado normativo sobre el proceso probatorio elegir una y esto lo que hace es crear un precedente en un sentido interpretativo en el otro probatorio de acuerdo ojo que el precedente puede ser puede regular tanto la actividad interpretativa puede llegar la corte suprema y decirte mira es que todos los enunciados sobre prueba los tienes que entender según la intención del legislador o aquello que tienda la verdad o bien lo que puede hacer también esta misma corte suprema es indicarte directamente a qué interpretación cómo debes interpretar cuál debe ser el producto de la actividad interpretativa en segundo lugar o dentro de estos precedentes probatorios en sentido estricto si quieran en segundo lugar tenemos también precedentes constructivos en qué sentido miren en muchas y sospecho que en muchísimas ocasiones no es que tengamos un enunciado normativo al que atribuir significado sino que llega a la corte suprema y crea el estándar de prueba no es que aquí haya interpretado nada no es que se haya dedicado a decir y qué significará este texto crea directamente una norma el estándar de prueba criterios de valoración criterios de admisión criterios de cualquier cosa en este sentido este segundo subgrupo está constituido por normas según los juristas implícitas en el ordenamiento que no son producto de la interpretación ni son consecuencia lógica de ninguna norma ya presente en el ordenamiento por esta vía se pueden o se han incorporado no es que se puedan se han incorporado normas de todo tipo desde normas comillas jurídicas a normas epistémicas no es que haya alguna norma que no pueda ser jurídica jurídica puede ser absolutamente cualquier norma ahora bien los epistemólogos suelen distinguir entre normas en cierto sentido jurídicas y en cierto sentido epistemológicas aquellas las del segundo grupo que sirven únicamente para la determinación de la verdad de un enunciado y el segundo y el primer subgrupo perdón que serían aquellas que también sirven para garantizar otros valores como los derechos humanos la repartición de riesgos etcétera etcétera dado que son las 12 y 10 supongo que ya he hablado mucho así que les agradezco mucho su atención gracias aplausos 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 aplausos